Bueno, tenemos que dar esta triste noticia. Murió el intendente de Neuquén. Estamos hablando de Horacio Pechiquiroga, 65 años. Tenía candidato además a senador nacional. Esto se ha confirmado por parte del Servicio de Salud y del Gobierno Comunal. Así es. Según las primeras informaciones, fue encontrado muerto en su casa en horas de la madrugada. Al lugar llegaron efectivos del Servicio de Emergencias 100, que a pesar de los esfuerzos no pudieron reanimarlo. El mandatario sufría desde hace tiempo problemas pulmonares. Bueno, un hombre netamente político, Pechiquiroga, muy relacionado con el mundo político desde hace muchísimo tiempo. Actual intendente de Neuquén, pero que iba ahora por una candidatura a senador porque hubo elecciones y hay otro intendente que asumirá en diciembre y él iba como candidato a senador. Senador nacional, sí, exactamente. Bueno, la triste noticia de la muerte de entonces Horacio Pechiquiroga, el intendente de Neuquén y candidato a senador nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!